Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dejanir Otero Moreno, soy licenciada en nutrición y en esta ocasión les hablaré acerca del artículo titulado Apuntando al metabolismo energético en el cáncer cerebral, revisión e hipótesis. En esta presentación hablaremos un poco acerca de la introducción, el análisis del control metabólico, el metabolismo energético en las células cerebrales normales, cetonas y radicales libres, metabolismo energético en tumores cerebrales, energía dietética y cáncer cerebral, la dieta cetogénica y la restricción de energía dietética, así como el control metabólico del cáncer de cerebro, una perspectiva evolutiva. Comenzaremos diciendo que la incidencia mundial de tumores cerebrales malignos puede estar aumentando tanto en niños como en ancianos, pero a pesar de ello las terapias estándar para gliomas malignos, resección quirúrgica y redicción son básicamente las mismas que lo han sido durante desde hace más de cinco décadas. Algunos estudios han demostrado que la quimioterapia tiene pocos beneficios a largo plazo en la mayoría de los gliomas malignos y a menudo se asocia con efectos adversos que disminuyen la duración o la calidad de vida. A pesar de las modestas ganancias en la supervivencia con temozolomida, cabe destacar la impotencia de la mayoría de las terapias actuales, por lo que se necesitan nuevos enfoques que puedan proporcionar un manejo a largo plazo de los tumores cerebrales malignos a tiempo que permiten una calidad de vida decente. Ahora hablaremos acerca del análisis de control metabólico. El análisis de control metabólico evalúa el grado de flujo en las vías metabólicas y puede utilizarse para analizar y tratar enfermedades complejas. El enfoque se basa en los hallazgos de que las vías compensatorias genéticas y bioquímicas regulan el potencial bioenergético de las células y, en última instancia, el fenotipo. Como los pasos enzimáticos que controlan la velocidad de las vías bioquímicas dependen del entorno metabólico del sistema fisiológico, el manejo del fenotipo de enfermedad depende más del flujo de todo el sistema que de la expresión de cualquier gen o enzima específicos por sí sonos. Los tumores cerebrales son caracterizados por el metabolismo energético anormal y el caos biológico. Los principios generales del análisis de control metabólico pueden ser efectivos para el manejo del cáncer cerebral. Esta hipótesis se basa en las diferencias conocidas en el metabolismo energético entre las células cerebrales normales y neoplásicas. Cuando el entorno de los tumores cerebrales se restringe o cambia abruptamente, detendrán el crecimiento o perecerán. Aquí describimos cómo los nuevos enfoques terapéuticos que reducen la glucosa circulante y elevan los cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato atacan los tumores cerebrales al tiempo que mejoran la eficacia metabólica de las neuronas y glía normales. Ahora hablaremos acerca del metabolismo energético en células cerebrales normales. En condiciones normales, el cerebro maduro deriva casi toda su energía de la oxidación aeróbica de la glucosa. El transportador de glucosa a glúteo no se enriquece de las células endoteliales capilares del cerebro y media la difusión facilitada de glucosa a través de la barrera hematoencefálica. La mayor parte de la glucosa se metaboliza a piruvato, que ingresa a las mitocondrias de las neuronas y la glía se convierte en acetil-CoA antes de ingresar al ciclo de Krebs. Solo alrededor del 13% del piruvato glicolítico se convierte en lactato en condiciones normales. La glucosa es el combustible metabólico cerebral primario, sino exclusivo en condiciones normales. Los ácidos grasos están unidos a lipoproteínas y no pasan a barrera hematoencefálica como sustrato de combustible, aunque el octanato puede ser una excepción. También es poco probable que el lactato se utilice para el metabolismo energético en el cerebro adulto, pero esto sigue siendo algo controvertido. La reducción dietética de la glucosa circulante aumentará la utilización de cetonas para obtener energía en neurones y glía normales. Esto inducirá una transición energética de la glucólisis a la respiración. Sin embargo, las células cancerosas pueden ser incapaces de pasar de glucosa a cetonas debido a la alteración en la estructura o función de la mitocondria. Mientras que la glucosa es el sustrato energético preferido, las neuronas y la glía metabolizarán acetonas para obtener energía bajo las reducciones de glucosa en sangre inducidas por ayuno. Esta es una adaptación fisiológica conservada a la restricción alimentaria prolongada y evolucionó para mejorar la supervivencia y mantener una función cerebral adecuada mientras se ahorran proteínas. La eficacia terapéutica de la dieta cetogénica es mejor cuando se combina con la restricción de energía de la dieta bajo las cuales se reducen gradualmente los niveles circulantes de glucosa junto con las elevaciones de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son más eficientes energéticamente que el pirovato o los ácidos grasos porque están más reducidos, mayor la lesión hidrógeno-carbono que el pirovato y no desacoplan el gradiente de protones mitocondriales como ocurre en el metabolismo de los ácidos grasos. A diferencia de la glucosa, los cuerpos cetónicos evitan la glucólisis citoplasmática y entran directamente a las mitocondrias donde se oxidan a acetil-CoA. La cantidad de acetil-CoA formada a partir del metabolismo de cuerpos cetónicos también es mayor que la formada a partir del metabolismo de la glucosa. Esta aumenta los metabolitos del ciclo de Krebs, de citrato a alfa-cetoglutarato, mientras reduce la pareja mitocondrial NAD-NAD-MAS-NAD-H y aumenta la pareja mitocondrial Q-QH2, mejorando así el gradiente de protones mitocondriales, lo que llevó a Bech a designar cuerpos cetónicos como un supercombustible. Cetonas y radicales libres El metabolismo de cuerpos cetónicos puede reducir la producción de radicales libres dañinos. La principal fuente mitocondrial generadora de radicales libres es la semiquinona de Q al reaccionar espontáneamente con el oxígeno. La oxidación de la pareja Q reduce la cantidad de forma de semiquinona, disminuyendo así la producción de superóxido. Dado que la pareja de concentración de NAD-P, NAD-PH libre citosólica está casi en equilibrio con la pareja de glutación, el metabolismo del cuerpo cetónicos aumentará la forma reducida de glutación, facilitando así la destrucción del peróxido de hidrógeno. La reducción de radicales libres a través del metabolismo de cuerpos cetónicos también reducirá la inflamación de los tejidos provocada por las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, los cuerpos cetónicos no solo son un combustible metabólico más eficiente que la glucosa, sino que también poseen un potencial antiinflamatorio. Metabolismo energético en tumores cerebrales Los tumores cerebrales malignos de humanos o modelos animales carecen de flexibilidad metabólica y dependen en gran medida de la glucosa para obtener energía. Aunque algunos tumores neurales metabolizan los cuerpos cetónicos, este metabolismo es principalmente para la síntesis de lípidos más que para la producción de energía. Muchos tumores también tienen actividad reducida de SCOT, subsinilcoa, acetoacetato, coatransferenza, el paso de control de frecuencia para utilizar beta-hidroxibutirato como combustible respiratorio. Beta-hidroxibutirato podría rescatar astrocitos normales de ratones en condiciones de baja glucosa, pero no podría rescatar células de astrocitoma de ratones. Por lo tanto, los tumores cerebrales, como la mayoría de los tumores malignos, dependen en gran medida de la glucosa y de la glucólisis para energía metabólica y generalmente no pueden metabolizar beta-hidroxibutirato para obtener energía. La mayoría de los tumores expresan anomalías en el número de la función de sus mitocondrias, lo que evita la utilización bioenergética de cuerpos cetónicos que requieren mitocondrias funcionales para su oxidación. Warburg enfatizó originalmente que la alta tasa de tumores glicoléticos resultaba de la respiración disminuida o perturbada. Estudios posteriores mostraron que estas alteraciones respiratorias implican anomalías en los componentes del ciclo de Krebs, alteraciones en el transporte de electrones y deficiencias en la fosforilación oxidativa. Sin embargo, las mutaciones del ADN mitocondrial pueden no estar involucradas. Los defectos estructurales de la membrana mitocondrial interna que reducirían o disiparían el gradiente motriz de protones también podría prevenir la producción normal de ATP a pesar de la aparición del metabolismo oxidativo. Considerados en conjunto, estos hallazgos indican que los tumores cerebrales sufren de una capacidad respiratoria reducida junto con un aumento en la glucólisis y la producción de ácido láctico. Warburg enfatizó también la importancia de los defectos en la coordinación de la glucólisis con la respiración. La latencia entre el inicio y la progresión del tumor se consideró el periodo necesario para desconectar la respiración de la glucólisis. Estudios recientes en células de glioblastoma humano sugieren que esta desconexión implica la activación de acto encogén que hace que las células cancerosas dependan de la glucólisis aeróbica para un crecimiento continuo y supervivencia. Consistente con la hipótesis de Warburg de que el aumento de la glucólisis de células tumorales ocurre gradualmente para compensar la insuficiencia respiratoria. Las células tumorales tienen una capacidad defectuosa para integrar el metabolismo energético entre la glucólisis y la respiración, lo que hará que las células tumorales cerebrales sean vulnerables a la orientación metabólica a través del análisis de control metabólico. Energía dietética y cáncer cerebral. La dieta cetogénica. En 1995, Nebelin y sus colegas intentaron la primera terapia metabólica nutricional para el cáncer cerebral maligno humano utilizando la dieta cetogénica con el objetivo de cambiar el sustrato principal para el metabolismo energético de los cuerpos de glucosa a cuerpos cetónicos e interrumpir el metabolismo tumoral mientras se mantiene el estado nutricional de los pacientes. Los pacientes en el estudio clínico incluyeron a dos niñas con tumores cerebrales de grado avanzado no resecables, astrocitoma anaplásico en estadio 4 y astrocitoma cerebeloso en estadio 3. El tumor medible permaneció en ambos sujetos después de la radiación y quimioterapia extensas. Si bien la radiación y la quimioterapia produjeron efectos adversos graves que pusieron en peligro a la vida, ambos niños respondieron notablemente bien a la dieta cetogénica y experimentaron el manejo del tumor a largo plazo sin quimioterapia o radioterapia adicionales. Las tomografías por emisión de positrones con fluoro de oxiglucosa también mostraron una reducción del 21.8 en la captación de glucosa en el sitio del tumor en ambos sujetos con dieta cetogénica. No se han realizado más estudios en humanos o ensayos clínicos sobre la eficacia terapéutica de la dieta cetogénica para el cáncer cerebral. No está muy clara la razón de esto, pero puede reflejar una preferencia de los principales consorcios de tumores cerebrales por usar terapias farmacológicas prácticas de otros estudios de cáncer en lugar de explorar enfoques biológicos o no quimioterapéuticos más efectivos. Hallazgos recientes en modelos animales con tumor cerebral muestran que es probable que sea mayor el potencial terapéutico de la dieta cetogénica restringida que implica niveles de glucosa reducida y de vetra hidroxibotirato elevados que de cualquier otra quimioterapia actual para tumores cerebrales. Además, la dieta cetogénica eliminaría o reduciría la necesidad de medicamentos anticonvulsivos y esteroides adyuvantes para pacientes con tumor cerebral por sus efectos antiepilípticos y anticonvulsivos y cuando se restringe la ingesta calórica elevará naturalmente los niveles circulantes de glucocorticoides. Lo que sugiere que la dieta cetogénica sería una terapia de dieta multifactorial eficaz para el cáncer cerebral maligno y debería considerarse como una opción terapéutica alternativa. Restricción de energía dietética Al igual que con la dieta cetogénica, la restricción de energía en la dieta reduce la glucosa y eleva los cuerpos cetónicos. La inhibición inducida por la restricción dietaria del crecimiento del tumor cerebral está directamente relacionada con niveles reducidos de glucosa y niveles elevados de cuerpos cetónicos. Esta transición contribuye a los poderosos efectos antiangiogénicos de la restricción dietética. También mejora la función respiratoria mitocondrial y el estado redox de glutatión en las células normales. Por lo tanto, inhibe naturalmente la glucólisis y el crecimiento tumoral al tiempo que mejora la salud y la vitalidad de las células y tejidos normales. Diversos estudios han mostrado que los efectos antitumorales de la restricción dietaria son el resultado de la restricción calórica per se y no de la restricción de ningún componente dietético específico como proteínas, vitaminas, minerales, grasas o carbohidratos. La restricción dietaria o el ayuno también puede reducir el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno, lo que estresaría aún más a las células tumorales cerebrales ya debilitadas por los niveles reducidos de glucosa. Además, aumenta la apoptosis del tumor cerebral. Esto se produce en gran parte por la reducción de energía glucolítica de la que dependen la mayoría de los tumores para crecer. Una reducción en energía glucolítica reduciría los niveles de lactato y la producción de radicales hidroxilo. Esto es importante ya que los radicales lactato e hidroxilo mejoran la inflamación tumoral, así como la producción de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina C y 1-beta a través de la activación glial, microglía y estroglía. También reduce la inflamación y las propiedades inflamatorias de los macrófagos al tiempo que mejora sus actividades fagocíticas. Por lo tanto, las terapias dietéticas que disminuyen la disponibilidad de glucosa y elevan los cuerpos cetónicos pueden reducir el crecimiento de tumores cerebrales a través de mecanismos antiinflamatorios, antiangiogénicos y propoptóticos integrados. Control metabólico del cáncer de cerebro. Una perspectiva evolutiva. En base a las diferencias en el metabolismo energético entre las células cerebrales normales y las células tumorales cerebrales, los autores de este artículo proponen un enfoque radicalmente diferente para el manejo del cáncer cerebral que combina el análisis de control metabólico con la capacidad conservada evolutivamente de las células normales para sobrevivir a cambios extremos en el entorno fisiológico. En consecuencia, solo aquellas células con un genoma flexible serán capaces de sobrevivir a cambios abruptos en el paisaje metabólico. Las células con defectos genómicos que limitarían la flexibilidad deberían ser menos adaptables al estrés metabólico y por lo tanto vulnerables a la eliminación a través de los principios del análisis de control metabólico. Esta estrategia se centra más en las capacidades genéticas de las células normales que en los defectos genéticos de las células tumorales. Las células normales evolucionaron para sobrevivir a los extremos en el entorno metabólico y fisiológico debido en gran medida a los cambios oscilatorios en el entorno físico. Además, la capacidad de adaptarse al estrés ambiental extremo se conserva dentro del genoma flexible normal. Es esta flexibilidad lo que permite que las células cerebrales normales pasen de glucosa a beta-hidroxibutirato para obtener energía con disponibilidad de energía reducida. Debido a las mutaciones genéticas nucleares acumuladas y los defectos respiratorios, las células tumorales cerebrales serán menos adaptables que las células normales a los cambios abruptos en el entorno metabólico y pueden destruirse directamente o aislarse metabólicamente de las células normales. Por lo tanto, la flexibilidad genómica y metabólica de las células cerebrales normales se puede utilizar para atacar indirectamente las células tumorales cerebrales genéticamente defectuosas y menos metabólicamente flexibles. De acuerdo con esta hipótesis, se puede sugerir una nueva estrategia para el manejo de tumores cerebrales humanos que mejora el potencial respiratorio de las células cerebrales normales mientras se dirige metabólicamente a las células tumorales. El enfoque implicaría una serie secuencial de pasos terapéuticos y debería ser efectivo contra cualquier tumor cerebral primario o secundario, independientemente de la célula de origen, la ubicación anatómica o el grado histológico. El primer paso reduciría los niveles circulantes de glucosa y elevaría los niveles circulantes de beta-hidroxibutirato a través de terapias dietéticas o suplementos de cetonas. Los rangos de glucosa entre 3 y 3.5 milimoles y los rangos de beta-hidroxibutirato de entre 4 y 5 milimoles deberían ser efectivos para el manejo del tumor en la mayoría de los pacientes. Estos valores se encuentran dentro de los rangos fisiológicos normales y tendrán efectos antiangiogénicos y prooptóticos que causarán el aislamiento metabólico y una reducción significativa del tumor que puede evaluarse mediante análisis de imágenes. La glucosa reducida y las cetonas elevadas también podrían antagonizar la caquexia tumoral. El segundo paso implica una resección quirúrgica si fuera necesario. Los tumores cerebrales más pequeños con vascularización reducida y límites claramente circunscritos deberían ser más fáciles de resecar que los tumores cerebrales más grandes con límites mal circunscritos y vascularización extensa. La terapia de dieta también podría ajustarse después de la cirugía para facilitar la curación y mantener la presión metabólica en las células tumorales sobrevivientes. El paso 3 podría involucrar el uso de terapias dirigidas convencionales o novedosas. Estos enfoques terapéuticos, si se usan inicialmente, podrían ser altamente efectivos siguiendo la estrategia del primer paso después de que las células tumorales se debilitan y se aíslan metabólicamente de las células cerebrales normales fisiológicamente fortalecidas. Además, los inhibidores de glucosa que afectarían negativamente a las células normales también pueden ser más efectivos siguiendo los dos primeros pasos de la estrategia terapéutica propuesta. Además de las terapias dietéticas globales, restricciones de aminoácidos más específicas también podrían ser efectivas para eliminar las células tumorales sobrevivientes. El objetivo de este nuevo enfoque terapéutico es cambiar constantemente el entorno fisiológico y metabólico del tumor y el huésped. Se espera que solo las células con un genoma flexible y normal, perfeccionadas a través de millones de años de selección, de variabilidad y forzamiento ambiental, sobrevivan a cambios extremos en el entorno metabólico. De hecho, las condiciones extremas de supervivencia y estado físico pondrán a prueba los límites de la persistencia de una población celular en un lugar determinado a lo largo del tiempo. Si bien algunas células tumorales cerebrales pueden sobrevivir en un entorno restringido u otro, es poco probable que todas las células tumorales sobrevivan a todos los entornos restringidos. Los autores predicen que este enfoque terapéutico será mucho más eficaz que los enfoques actuales para el tratamiento del cáncer de cerebro, porque se basan los principios de la biología evolutiva y el análisis de control metabólico. Esto sería todo en cuanto a la presentación del artículo. Por mi parte no me queda más que agradecer por su atención.